¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más? Sabes que no sé ni cómo te llamas, ¿no? Mejor. Total mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla. Yo soy Adri. Encantado. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Que siempre me cede el turno la primera palabra. A mí me educaron así, Aisha. A mí me educaron así. Por favor, ten esa deferencia con este entrevistado. Vale, vale. Bueno, pues a mí lo primero que me llamó la atención fue todo el tema de que fueran pacientes en un psiquiátrico. Eso me apetecía bastante y me apetecía bastante sobre todo encarnar a una persona con síndrome de Tourette. Me parecía muy bonito y muy interesante. Y como cuando leí el plion y leí el personaje tenía claro que le quería dar humanidad y profundidad, que no quería hacer parodias simplemente aunque fuera una comedia, me pareció como un regalo poder investigar acerca de todo este síndrome y poder darle visibilidad desde otro lugar. No solamente los tics de insultos, que es normalmente como aparecen los síndromes de Tourette, las personas con síndrome de Tourette en la ficción, sino poderle dar como otro tipo de visibilidad. Y eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, me apetecía mucho hacer un personaje que estuviera en un psiquiátrico. Y me encantaría hacer más, de hecho. Obedeo egoístamente completamente con las palabras, de acuerdo con las palabras de Aisha, egoístamente lo que más me llamó la atención es que me llamaron para una comedia. Generalmente no tengo oportunidad de hacer mucha comedia o soy un secundario que generalmente hace de malo malísimo. Entonces, pues lo primero agradecerle a Dani de la orden que se ha recordado de mí para interpretar a este paciente. Y creo que es una película muy agradable, una comedia, pues yo qué sé, espero no parecer muy viejuno, muy conservador en el peor sitio de la palabra, pero con unos valores muy, no sé, muy entrañables de ayudarse, de compartir, de estar juntos, que mira tú qué ironía, pues ahora son más necesarios que nunca. Entonces me pareció todo muy agradable. Rodar en Barcelona, que te tratan, que es una maravilla en Barcelona. Rodar con Netflix, que era de las primeras, si no la primera vez que yo trabajaba con Netflix. Y todo a favor y conocer a orfebres de la interpretación como Aisha Villagrán. Entonces estaba todo el paquetito completo. Yo directamente no he conocido a una persona con síndrome de Tourette, pero sí que me vi 180.000 documentales y fui a una asociación que se llama Ampasta, donde me explicaron muy bien todas las características del trastorno. Y la verdad es que desde aquí quería darle las gracias a las chicas porque se portaron conmigo increíblemente bien. Pero personas... A ver, he visto a gente por la calle, pero nunca he tenido una conversación. De hecho, cuando quise investigar sobre las personas con síndrome de Tourette, pregunté si podía reunirme con alguien y me dijeron ellas que preferían que no. ¿Sabes? Porque se podían sentir un poco incómodos, amenazados o extraños. Así que, pero bueno, gracias a haber hecho este personaje, sí que ahora, teniendo un poquito más de conocimiento, me parece bastante bueno que podamos entender un poco más ahora a las personas que tienen el síndrome. ¿Sabes? Que siempre pensamos que son las personas que insultan y no, va mucho más allá. Entonces esto me agrada haber conocido un poquito más sobre el síndrome para entender a la gente, a las personas que lo padecen. Yo... Disculpa. Esto... No, yo, mira, simplemente conversé con Dani de la Orden y no, no investigué mucho, ni conocía a nadie un poco, pues un poco ir escena por escena, un poco jugar la comedia, jugar, arropar a los protagonistas, pero no, lamentablemente no tuve oportunidad de hacer esto. No, esto de preguntas. A mí lo que me ha gustado mucho de cómo Dani ha querido transmitir las patologías es que es como que dentro de que estamos encerrados en un psiquiátrico sí queremos tratarnos y queremos mejorar. O sea que no ha querido mostrar a personas con enfermedades que son muy inconscientes de lo que les pasa. Me ha gustado cómo hemos expresado la conciencia que tenemos de las patologías y el querer superarlas y ser conscientes que nos teníamos que medicar o no, que teníamos que estar en un psiquiátrico o no. Y sí que me ha gustado mucho poder explicar en la película que las personas con síndrome de Tourette no se encierran en un psiquiátrico porque sí. O sea, las personas con síndrome de Tourette pueden hacer vida perfectamente normal. Lo que pasa es que si estás continuamente bajo el juicio de las personas en la vida normal que se ríen de ti, que te miran como si fueras un bicho raro, pues esto te puede llevar a caer en una depresión o a aislarte o no querer relacionarte con la gente. Porque viven constantemente sometidos a un juicio, a que la gente se cachonde de ellos o se ría de ellos. Y a mí esto me ha parecido un privilegio poder decirlo en una película que además la va a ver mucha gente, que está en Netflix. Me quedo bastante tranquila con esto. Me estoy enrollando mucho, perdón Luis, que no te dejo hablar. En absoluto, en absoluto. Además, como diría mi madre, hablas muy bien. Hablas muy bien, ¿eh? Podrías ser la primera presidenta de este país. Aisha, si te lo propones. Te lo digo de verdad. No me crees. Esto, no, creo que está muy bien lo que apuntas, Diego. Y coincido completamente con Aisha. Sí, un poco normalizar las situaciones. Efectivamente, yo creo que se ve en esta película de Netflix que, loco por ella, que entran voluntariamente, que están interesados en mejorar paso a paso, que se normaliza una situación que yo lo repito. Yo tengo 54 años. Cuando yo tenía 20 años, esta película no se hubiera hecho. Era todo, era una ocultación absoluta de todo esto. Eran psiquiátricos con murallas. Era una cosa bastante turbia. Y creo que es muy positivo, ¿no? Pues yo qué sé, pues la labor, por ejemplo, que hizo Aisha, que ese perfeccionismo en reflejar una enfermedad, creo que es importante normalizar y completamente de acuerdo contigo, digo eso, que se ve en la película, que va un pasito a pasito hacia la victoria final. Sí, por supuesto. O sea, sigue habiendo este estigma y sigue habiendo mucha vergüenza. Y bueno, pero eso en realidad al final es responsabilidad de todos, ¿no? Bueno, hemos convertido la vida en una sociedad tan individualista que es muy difícil empatizar y sobre todo empatizar con una persona enferma que no es de tu familia y que es ajena a ti. Si ya es difícil empatizar con personas que no tienen ninguna enfermedad, imagínate con personas que... Y me da, me produce mucha tristeza. Y ojalá esta película sirva de alguna manera para... Bueno, pues para ver que hay que tenerle cierto respeto a este tipo de personas con estas patologías, aunque sean muy ajenas a ti, no pertenezcan a tu familia ni a tu círculo, ¿no? Es como, no sé, quitar un poco... Aparte es que muchas personas con patologías caen en depresión precisamente porque están todo el rato siendo juzgadas. Y al final uno no tiene la culpa de haber nacido con una enfermedad o una patología. Y me parecía muy valiente, además, reconocerlo, perdón, y ya me cayó, reconocerlo y querer tratarte. Me parece súper valiente por parte de las familias y de los pacientes. Sí, un poco por contrastar, no sé, me quedo con lo mejor, hombre. Creo que, hombre, se van normalizando las cosas. Yo lo que decía, disculpad que me repita, cuando yo era chiquitín yo pues era terrible, pues ahora eso por lo menos se hace loco por ella. Netflix arriesga y hace una película, viene envuelta en una comedia y yo qué sé, pues no sé, yo desconocía lo que era el síndrome de Tourette. Es decir, también es cierto, vienen malos tiempos. Ahora, vienen malos tiempos, digo, durante una temporada vamos a ser todos pacientes, porque hay esta pandemia, es todo muy raro, mentalmente es dificultoso gestionarlo y me quedo con las palabras de Aisha. Yo qué sé, es una película, es un voluntariado, que le veamos la parte buena, la parte positiva. Muchas gracias, Diego. Un beso. ¡Sorpresa! ¡Manu! ¡Adri! ¡Adri! Pero tú estás mal de la cabeza. Aquí hay pacientes y cada uno necesita su terapia particular. ¡Que no tengo que hacer ninguna puta terapia! ¡Huerra! Maravillosa, maravillosa. Si estamos aquí es porque lo necesitamos. Yo lo veo bastante bien. Soy maníaco depresiva.